Chirley Camila Hernández es una joven estudiante del Colegio Ciudadela Educativa de Barranca Bermeja, integrante del Semillero de Investigación de la institución. En conjunto con estudiantes y docentes, realizaron una investigación de competencias comunicativas del Magdalena Medio. Gracias a este proyecto, viajar a Guatemala a participar de la exposiencia, gracias al aval de la red Colsi. Con este semillero, nosotros pudimos participar en un encuentro nacional de semilleros de red Colsi. Lo que estamos necesitando actualmente son los recursos para pasaporte, hospedaje, piquetes, viáticos, todo. En Guatemala se realiza cada año con los estudiantes de todo el mundo un encuentro donde estos jóvenes exponen sus proyectos. Esta vez fue para Chirley, con el espacio de géneros periodísticos en el fortalecimiento de la comunicación en tiempos de pandemia. Oriente el Semillero de Competencias Comunicativas es una oportunidad bastante interesante de interactuar con nuestros estudiantes y ayudarlos a potencializar todas esas habilidades, todas esas actitudes que ellos tienen para expresarse mejor y para poder interactuar con su entorno. Los chicos con este proyecto se presentaron a un encuentro de semilleros nacionales en el cual estuvo exponiendo la estudiante Chirley Hernández Delgado. Ella fue la pionera, la que abanderó toda la investigación y ganó, consiguió un aval para llevar este proyecto a una feria que se va a estar realizando en Guatemala en el mes de noviembre. Cabe resaltar que la familia de Chirley Hernández y la institución no cuentan con los recursos necesarios para que ella haga su viaje. Por esta razón, la joven y su familia piden el apoyo de los barranqueños por medio de un granito de arena para poder pagar el pasaporte, alimentación y hospedaje de la joven en Guatemala.